El progreso en la cumbre de París Esperamos que con el proceso de la negociación las naciones que van a decir no o se abstenga de decir no en su lugar, todas las partes contribuyan a la búsqueda de soluciones Se espera que todos los grupos del spin-off concluyan sus debates hoy ya que se reunirán mañana para producir el texto final del Acuerdo de París que luego será entregado a la conferencia de las partes el sábado El estado de ánimo general es pesimista El progreso se está quedando atrás Las divergencias siguen siendo muchas La conferencia de Copenhague de 2009 acordó que las naciones más pobres propensas al calentamiento global recibirían 100 mil millones de dólares por año para el 2020 de renunciar a los combustibles fósiles Aunque el cumplimiento de esa promesa no es un problema tan grande como el de dónde provendrá el dinero Con información de la oficina en París, Francia Noticias Chin Juan